¿Qué tan rápido eres haciendo cosas? O sea, como cosas cotidianas ¿Qué tan rápido tú eres haciendo cualquier cosa? Como ponerte los zapatos, como amarrarte las medias Por ejemplo, ¿qué tan rápido eres para darle like a este video en este momento? Todo el mundo, denle like en 3, 2, 1 ¿No le diste like? A ver, te doy otra oportunidad 3, 2, 1 Tengo el ojo rojo porque hoy me bañé en putiza ¿Ok? Me bañé Me eché el jabón por todos lados Y me quedé el ojo rojo, yo que sé, amigos Eso fue ser rápido en la ducha Yo soy rápido en la ducha, soy rápido en la cama También duro 2 minutos o menos Durmiendo, durmiendo, tranquilos Mal pensados, mal pensados Y es que chicos, el día de hoy veremos videos de personas haciendo su trabajo De una manera tan rápida que apenas, apenas podremos verlos haciéndolos Yo, por ejemplo, tengo la habilidad de agarrarte las nalgas súper rápido Mira esto, mira esto ¿Qué? ¿Quieres que lo vuelva a hacer? Tengo miedo Así que para empezar el video, déjate un like y suscríbete Para que lleguemos pronto a los 2 millones de amiguitos Suscritos al canal porque pronto llegaremos Falta nada más que un millón y pico Pero mira, pronto llegaremos, claro que sí ¡Hola amiguitos! Durante todo el video chicos me van a ver con la mano un poquito así como que engarrotada Porque me golpeé muy fuerte esta manito Y yo no sé si estoy fracturado o algo Pero no puedo mover el dedo, ¿ok? Así que, ténganme paciencia Que ya veo a la gente en los comentarios ¡Oh! ¿Por qué no mueve el dedo? ¡Oh! ¡Oh! Me golpeé, yo que sé, amigos De perdón, perdón Y ahora que todo está perfectamente explicado ¡Comencemos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pedo? ¡Mierda! Casi rompo mi cuarto ¡Vaya mierda! Ok, tiene una papa, una patata como le dieron a algunas personas Yo le digo papa, sinceramente Y un super cuchillo, ¿eh? Que te agarra con eso y te viola Eso no es tan rápido como parecería, ¿eh? Yo pensé que ibas a hacerlo muy rápido A ver, puedes hacerlo mejor ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¿Cómo corto tan rápido? ¿En serio? Yo lo hago y de pana me corto los dedos completos, literal Así como que, como que Con esto así Para no cortarse los dedos, obviamente Pero yo no podría Ah, yo me los pelo Mis deditos De pana Lo volteo, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿What the fuck? ¿Qué haces, amigo? Pese a que lo ibas a cortar Superman ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Hice un resorte! ¡Hice un puto resorte con la papa! ¡Un acordeón ahora! Ahora yo le pregunto ¿Qué utilidad tiene esa papa en la cocina? O sea, ¿qué, qué, qué? ¿De qué sirve? ¿Para qué? Misterios de la ciencia Que nunca podremos resolver, amigo Pero tenemos que admitir Que eso lo podremos hacer nosotros Ya te lo digo yo ¿Un acordeón resorte de papa? Ahora saldrá el típico alumbrado en los comentarios ¡Ah, yo sé lo voy a hacer! Bueno, qué bien por ti, qué bien por ti Yo no puedo Yo soy un inútil A ver ¿Qué va a hacer este meme? ¿What? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo hace eso? Yo no... Yo estoy haciendo... Yo... Me sorprendo tanto Que no puedo ni hablar, ¿ok? Lo que quería decir es que yo estaría haciendo un puto desastre El tipo está tranquilo ahí, dándole a su cosa Pero yo, yo haría un desastre, literalmente Yo estaría... Todo saldría por todos lados, literal Vamos a verlo otra vez Y vamos a ver la técnica del tipo, ¿ok? Por favor, por favor Apreten los curámenes, ¿ok? Vamos a ver Oh... Lo hace como... Lo hace como... Oye, qué pedo Qué pedo Cómo lo hace Cómo lo hace ¿Por qué yo no puedo tener esa habilidad con los dedos, eh? ¿Por qué? Si yo tuviera esa habilidad con los dedos Nunca estaría soltero, amigos Lo siento Lo siento PERDÓNAME AMIGAIL, PERDÓNAME, POR NO TENER ESA HABILIDAD CON LOS DEDOS AMIGAIL What? Esta... ¿Qué clase de trabajo es este que está rompiendo los ladrillos con los dedos? O con la mano, pues? What? Au, eso tuvo que doler Oh, Dios mío, ¿cómo no duele? ¿Cómo no le duele, hermano? ¡Por Dios! Literalmente yo me di un golpecito, un golpecito con esta parte de la mano Y no la puedo ni mover, y este wey anda pa' que está, pa' que está, pa' que está, pa' que está Miren, chicas, chicos, chicos también, si quieren que alguien les dé nalgadas, no llamen a este hombre, ¿ok? Les parte el culo, literal Ojo ¿Qué es eso? ¿Qué hace el men? No entiendo... ¿Eh? What? ¡Son ladrillos de tierra! Eso sí que es innovación, amigos Aunque no sé qué tanto aguante eso, ¿no? Pero bueno, en fin, en fin, en fin Yo no quiero saber nada, yo no soy arquitecto A mí me sorprenden los videitos de internet y ya, ¿ok? ¡Gracias! What? ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Así como que un poquito de spawn! ¿Y ya? ¡Está doblado! WTF Ojalá yo pudiera hacer eso con mis sabores o con mis cosas Pero yo no entiendo la mecánica de esto, amigos Vamos a verlo en cámara lenta, ¿ok? Ni en cámara lenta Ni en cámara lenta se ve ¿Qué pedo pasó con ese pantalón? Literal ¡Hace el chiquitichón! Y ya no hay nada O sea, ya está doblado ¡Mágicamente! Ojo, está... Está cortando un cambur, una banana ¿Qué pedo? ¡La cortó súper rápido! ¡Dio como un segundo ahí, cortando la banana! ¡Qué verga! Vamos a poner un cronómetro Que hay un temporizador Para ver cuánto tiempo tarda esta mujer En cortar la banana ¡Vamos a ver! Ojo Uno Dos Tres ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí quedó! ¡Tres segunditos de caca! ¡Tres segunditos de caca! ¡Tres segunditos de caca! ¡Auronplay! No es por nada Pero no me gustaría que ella sea mi novia o algo parecido Mi esposa Porque me llega a descubrir una cosa o lo que sea ¡Pum, pum, pum! Mi banana para afuera, ¿ok? En tres segundos ¡Adiós, banana! No sé, no sé yo No sé yo No sé yo Esa es muy buena idea Ojo ¿Qué? ¿Es miel? ¿Qué hace? ¿Qué? 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 ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿De dónde salió eso? ¿Qué? 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 Yo creo que era como miel pero se solidifica y después hizo una escultura? No sé, no sé Vamos a ver, vamos a ver Limpia la mesa primero Luego echa la miel Claro, ahí están las patitas y todo Se solidifica Y luego la arma ¿Pero eso será comestible o algo así? ¿Qué pedo, wey? ¿Eso será comestible? No creo que sea comestible pero bueno, en fin ¿Qué pedo? Wow A ver, una camiseta Que quién sabe qué marca sea ¿La pones en una máquina? ¿La máquina la dobla? ¿Y ya? ¿Para qué necesitarías una máquina para doblar? Ah, ok, es para empacar Vale, 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 vale Ya iba a decir yo A ver, a ver, a ver ¿Pero para qué necesitarías una máquina para doblar? Si hay un tipo En los videos pasados Que hacía Y doblaba las cosas sin nada O sea, no hace falta una máquina Pero resulta que era un robot Para empacar camisas Y yo la verdad que en esto no confío, ¿ok? Por ahora empacan camisas, amigos Pero más adelante empacaran seres humanos Y yo no quiero que me empaquen, ¿ok? Yo no quiero que me empaquen un robot Yo no le tengo mucha confianza a los robots, amigos No sé ni siquiera por qué I will destroy humans Sí, no sé ni siquiera por qué Oh, sandía Siempre está súper satisfactorio A ver cómo pica la sandía No sé por qué A ver qué vas a hacer, amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces con la sandía? Un corte, otro corte, otro corte Y queda súper, súper simétrico Y súper circular Qué pedido, cómo lo hace, cómo lo hace Ese hombre tiene magia en las manos, amigos O mujer, quien sea Wow Wow Se imaginan una fiesta Y que hayan todo ese poco de sandías, patillas o lo que sea Así Picaditas para que Y la comas sin nada, sin más Ojo, está pintando la calle ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Bien, ya van Seguramente va a aparecer otra vez Ahí está Ahí está Vamos a ver Oh, oh, oh WTF ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Está así pintando tranquilamente Pero de repente hay un espacio de un milímetro Y él Ahí no Y lo vuelve a poner ¿Cuánta precisión tienes que tener para hacer eso, amigo? Ojo Están subiendo el árbol sin más Güey ¿Cuántos chakras tienen? ¿Cuántos chakras tienen los pies? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Y cómo no se murieron? O sea Esto no se puede ver bien si no es con música de Naruto, ¿ok? ¡Pónganme la DJ! Y pues nada, chicos Eso va a ser todo por el video hoy Pero esperen un momento Todos los que tengan canales que están empezando en YouTube Ya sea para ser youtubers, para ser músicos, para ser cantantes Lo que sea, ¿no? Si estás empezando un proyecto en YouTube No dudes en escribirme a este correo Si quieres aparecer en alguno de mis videos Como en plan promoción, no publicidad de cierto modo Básicamente estoy empezando un pequeño proyecto Para que nosotros nos ayudemos mutuamente Claramente estoy hablando de una promoción Que obviamente es pagada Pero es muy, muy barata Muy económica En comparación a cualquier promoción que pudiera hacer en mi canal Pueden encontrar los precios Aquí abajo en la descripción En un link que tengo De una página de Fiverr Que me acabo de hacer básicamente Tengan en cuenta que los precios que van a encontrar ahí No son para nada comparados Ni mucho menos con los que les pondría a una marca o a una empresa, ¿ok? Son precios solidarios, por así decirlo Mi intención es ayudarlos a ustedes a que se vayan a conocer un poco más Y esto yo espero les abra una oportunidad a ustedes Como creadores de contenido Como cantantes Como músicos Como artistas en general Y obviamente también me abra una oportunidad a mí como tal Para poder sustituir algunos de los equipos que necesito en mi canal En este canal Como por ejemplo ya todos los que me ven lo saben Hace tiempo se me dañó la computadora Y no he tenido para nada el dinero para poder restituirla, ¿no? Así que esto va a ser básicamente Yo te ayudo y tú me ayudas a mí también Un dando y dando pajarito volando Como dicen en mi país Como quieren esa página de Fiverr Que también estará apareciendo por aquí Si es que puedo ponerla Me pueden hacer preguntas Porque todo estará en inglés Así que me pueden hacer preguntas tranquilamente Y yo les explico de cómo va todo el asunto, ¿no? Todo el asunto se los explico Y lo mismo en mi correo Básicamente les explicaré todo lo que está en Fiverr Pero todas las transacciones Todo lo que vayamos a hacer Lo discutimos por Fiverr, ¿ok? Y pues nada chicos Ahora sí que sí Termina el video Espero que les haya gustado mucho el video Espero que les interese la propuesta A los que estén obviamente interesados Por aquí pueden ver más videos Si caben, si quieren ver Distraerse un poco más Durante esta noche tan preciosa Y pues nada y como siempre Un besorazo y... Chao que la perrito